Ok, bienvenidos una vez más a su canal HowSaints y bueno, el rompe estrategias como ya es un clásico de parte de nuestro amigo Angelo que es esa turbo exclamación ahí con dos funciones verdaderamente buenas que es Nino y Ayoria los dejo en el video, espero que se diviertan, muchísimo éxito Adiós ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!